La chica que ves en pantalla salió un día con un hombre pensando que sería una gran noche, pero lo que nunca imaginó es que ese día terminaría su vida. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Retsus, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti leyenda por tu apoyo, por ver mis videos. Lo valoro con el alma y te deseo lo mejor del mundo. Cuídate mucho mi leyenda. También quiero agradecer a Viquita que me escribió gracias. Muchas gracias a ti mi leyenda, te deseo mucha paz y bendiciones en tu vida. Te mando un fuerte abrazo cósmico, cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿Alguna vez has tenido un romance con alguien violento? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Diana Abigail Garnica nació el 30 de marzo del año 2000 en Villa Muñeca, en la provincia de Tucumán, Argentina. Sus padres son Susana Elizabeth Cisneros y Ramón Garnica. La vida de la joven estuvo atravesada por dificultades económicas que aquejaban a sus padres. Eran una familia con bastantes limitaciones a pesar de que Diana no tuvo que sufrir grandes privaciones materiales en su infancia. Tampoco disfrutó de grandes lujos. Desde muy pequeña fue una joven honrada, honesta y muy amable. Su relación con sus padres era maravillosa y sentía por ellos un inmenso afecto que trataba de expresarles en todo momento. A medida que la joven fue creciendo, las dificultades económicas en casa también se fueron imponiendo en el hogar con un peso implacable. El resultado de estas grandes limitaciones hizo que Diana tuviera que abandonar sus estudios secundarios mucho antes de que pudiera concluirlos. No obstante, la joven no arremetió contra sus padres ni se sintió decepcionada, por el contrario. Entendía muy bien la situación y trató de ayudar en casa en la medida de sus posibilidades. A diferencia de muchas otras jóvenes, ella tenía una madurez bastante precoz para su edad. A sus 16 años era una muchacha que atendía muy bien a sus responsabilidades. Actuaba de manera cesuda y cada una de sus acciones estaban muy pensadas. Era una joven muy lista y por quien sus padres y otros familiares sentían un inconmesurable amor. Era digna de toda admiración por la forma en la que afrontaba la vida y las difíciles situaciones que había tenido que atravesar. Una de esas difíciles situaciones había sido precisamente la separación de sus padres. La joven profesaba un enorme afecto por sus dos figuras paternales, pero la separación de estos marcó un punto emocional importante en su vida. A consecuencia de esto, Diana y varios de sus hermanos, era la séptima de un total de ocho, se mudaron de Villa Muñeca y arribaron a Alderete, también ubicada en la provincia de Tucumán. Al llegar a esta nueva residencia, Diana perdió un poco el contacto con su padre, pero a pesar de ello soportó estoicamente la situación y siguió adelante con su vida. Aunque tan solo tenía 16 años, la joven trabajaba y trataba de ayudar en casa a su madre y a sus hermanos. También se sabe que tenía una pareja de su misma edad y que era una joven bastante centrada y cuyo comportamiento era casi intachable. Su vida ondulaba entre el trabajo y la casa. Salía realmente poco y cuando lo hacía, compartía con su pareja o con contadas amigas en planes muy hogareños. Una vez que la familia de Diana llegara a Alderete, entablaron una muy buena relación con un hombre que vivía cerca de nombre Darío Suárez. El hombre desde un primer momento se mostró solícito. Ayudaba de buena gana a la familia y había llegado a intimar con ellos. En ocasiones la familia de Diana había llegado a cuidar a los hijos de aquel hombre. Era en realidad una relación bastante cercana. Darío se llevaba particularmente bien con Diana, incluso había llegado a decir que sentía por ella casi un amor fraternal, por decirlo de alguna forma. El 6 de mayo de 2017, Diana salió de su trabajo y en el trayecto a casa se encontró con una de sus hermanas. Durante el trayecto recibió una llamada de Darío, quien le pedía que lo acompañara a comprarle un aire acondicionado a la madre de él. Esto se lo contó a Diana, a su hermana. También le contó que el hombre le había pedido que por favor no le dijera a nadie, pues quería que todo fuera una sorpresa. A la llegada de Diana a casa, Susana, su madre, estaba como siempre esperándola. Nada más al llegar la joven le contó a su madre todo lo que le había dicho Darío. A Susana le pareció un tanto ridículo el regalo que Darío quería hacerle a su madre, puesto que durante esa época del año el calor no era tanto y casi que se podía considerar un regalo inútil. Durante un buen rato, Diana estuvo contándole todas las novedades de lo que le decía Darío, incluido el hecho de que no quería que nadie más supiera. La señora Susana se enteró también de que Darío le había dicho a su hija que dijera en casa que se iría en colectivo, pero que realmente él la recogería en su moto. Aunque todo parecía bastante extraño, la madre no se alertó en ningún momento, pues Darío era un hombre que contaba con la entera confianza de toda la familia. Esta tarde, Susana vio cómo su hija salía de casa rumbo a una parada de bus para encontrarse con Darío, quien la recogería en moto y más tarde la llevaría a comprar el aire acondicionado. Varias horas transcurrieron luego de la salida de Diana, y su madre no se inmutó en lo absoluto, pues creía que su hija estaba perfectamente bien. Ya a las horas de la noche, Susana escuchó que Darío había llegado en su moto y salió a ver si también había llegado su hija. Ella no estaba con él. Susana creyó que todo debía ser una cuestión arreglada y que muy probablemente su hija aparecería caminando pocos minutos después. Pensaba que tal vez Darío la había dejado algunos metros atrás para que nadie los viera llegar juntos. Susana empezó a inquietarse. Cuando los minutos pasaban y pasaban y su hija no aparecía, la madre trató de comunicarse con su hija, pero rápidamente se dio cuenta de que el celular de la joven estaba en casa. De manera inmediata fue hasta la casa de Darío y le preguntó por el paradero de la pequeña. La actitud de Darío desde el primer momento fue bastante sospechosa. El hombre contestó que no sabía absolutamente nada de la joven y que no la había visto en todo el día. Susana regresó a su casa entre confundida y asustada. Acto seguido les contó a sus hijos lo sucedido y también a ellos les pareció extraño. Por suerte para ellos el celular de la joven estaba en casa y luego de desbloquearlo obtuvieron la evidencia de que Darío efectivamente se había citado con Diana. Uno de los hermanos de la joven salió de la casa y decidió confrontar directamente al hombre por su extraña actitud y porque era evidente que ambos habían estado juntos ese día. La actitud de Darío en ese momento fue todavía más extraña de lo que había sido antes. Apenas fue confrontado, emprendió la fuga, no le quiso dar la cara a la familia de Diana. Con esta acumulación de acontecimientos toda la familia sospechaba que algo malo había sucedido. El padre de la joven se enteró de la desaparición de su hija y llegó al cabo de unos cuantos minutos al derete. La familia entera salió a las calles y alertó a otros vecinos sobre la situación. Luego de un rato los padres de Diana se dirigieron hasta la comisaría más cercana y pusieron al tanto a las autoridades sobre la situación. También llevaron el celular de la joven y mostraron los extraños mensajes que había recibido por parte de Darío. También informaron a los oficiales sobre el extraño comportamiento que el hombre había tenido luego de que se le preguntara por el paradero de la joven. Pese a la contundente información que la familia de Diana había brindado a las autoridades, la actitud de estas fue cuanto menos negligente. Los oficiales que habían tomado la declaración de Susana y de Ramón les indicaron que mejor volvieran a buscar en las calles que probablemente la joven aparecería al cabo de un rato. También les dijo a los angustiados padres que en aquella comisaría no contaban ni con oficiales para empezar una búsqueda ni con patrullas. Apenas los padres salieron de la estación vieron una patrulla y a varios oficiales descansando en las afueras de la comisaría. Su declaración no fue escuchada con seriedad y le restaron importancia al caso. Resignados ante esta situación, Susana y Ramón salen de la comisaría con el objetivo de encontrar a Darío. Luego de un rato, se enteran de que tanto toda la familia de ellos como la de Darío se encuentran en una fábrica de ladrillos en la que el hombre trabajaba. Es necesario anotar dos elementos que más tarde serían claves para la investigación. Si solo Darío Suárez trabajaba en la fábrica, ¿por qué estaba toda su familia allí? El segundo punto es la fábrica funcionaba en una jornada laboral habitual. Cuando los familiares de Dayana llegaron hasta ella eran cerca de las 2 de la mañana y los hornos de la fábrica estaban encendidos. ¿Hornos qué? Dicho sea de paso, no se encendían desde hacía varios meses. ¿Qué hacían prendidos los hornos? Y mucho más a esas horas de la madrugada. Estos dos elementos más tarde tendrían una importancia capital en el caso. Entre tanto, una vez que Susana y Ramón llegaron hasta la fábrica, preguntaron por el paradero de Darío. Les dijeron que el hombre estaba en el baño. Luego de esperarlo, durante un rato notaron que éste había emprendido la fuga nuevamente. Durante un rato la familia de Dayana trató de dar con el hombre, pero éste desapareció por completo. Naturalmente, esa noche Dayana tampoco apareció y nunca más aparecería. Al día siguiente, la familia se dirige nuevamente a la comisaría de Alderete a denunciar la desaparición de Dayana y se dan cuenta de que la denuncia que habían hecho el día anterior ni siquiera se había registrado, por lo que tienen que hacer una nueva denuncia desde cero. Ya hecha la nueva denuncia, ésta llega a manos del fiscal Claudio Bonari, quien inmediatamente vincula a Darío Suárez a la desaparición de Dayana. Ese mismo domingo, el fiscal ordenó allanamientos a la casa Suárez y a la fábrica. Durante semanas enteras, investigadores trataron de obtener pruebas alrededor de la desaparición de Dayana tanto en la casa del hombre como en la fábrica de ladrillos. La investigación avanzaba lentamente, pero el fiscal Bonari creía que se estaban haciendo avances. Durante varias semanas, los perros encargados de la búsqueda de Dayana habían trazado una ruta importante que iba desde el lugar en el que la joven había desaparecido hasta la casa de Suárez. Luego el rastro se dirigía hasta el horno de la fábrica de ladrillos. Los investigadores continuaron buscando evidencias y una de las más importantes se halló precisamente en el horno de la fábrica donde se encontraron algunas piezas dentales y un trozo de acero quirúrgico. Este acero podría ser un piercing que Dayana llevaba en el labio superior al costado izquierdo. El fiscal Bonari trató de ser cauto y envió estas y otras evidencias halladas en casa de Suárez para que se les practicaran análisis forenses. Las pruebas que fácilmente habría podido dictaminar la culpabilidad de Suárez desaparecieron súbitamente cuando los resultados estaban por ser entregados. Ante esta situación el fiscal denunció los hechos pues muy probablemente habría oficiales empapados en esta desaparición de las evidencias. Por este evento varios investigadores fueron enviados a prisión pero saldrían más tarde en libertad. Tiempo después Darío Suárez se entregó a las autoridades pues sabía que era el principal sospechoso por la desaparición de Dayana Garnica. Pero algo llamó la atención y es que cuando el hombre llegó a la comisaría llegó acompañado de un abogado de un muy alto perfil. Algo que de inmediato llamó la atención del fiscal Bonari pues sabía que Suárez no tenía fondos económicos suficientes para apagar un abogado de ese estilo. Para el fiscal la desaparición de las pruebas y el abogado de alto perfil de Suárez no eran dos hechos aislados. Él creía que detrás de Suárez había intereses políticos y económicos muy grandes que no querían que la verdad sobre el caso de esta joven se supiera. Después de estos eventos la investigación se llevó a cabo al margen de los medios de comunicación y muy pocas personas estuvieron involucradas. Con el paso del tiempo dos hipótesis habían tomado fuerza. La primera consistía en que Suárez habría abusado de la joven, la habría asesinado y más tarde se habría desecho de su cuerpo en la fábrica de ladrillos. La segunda hipótesis tenía que ver con que Suárez habría trabajado con grupos de trata de mujeres en los que tal vez estuvieran relacionados políticos y personajes de alto perfil y que habría entregado a Diana alguno de estos grupos. Durante un tiempo esta segunda hipótesis tomó bastante fuerza, pues llegaban supuestas evidencias de esto. Una joven decía haber visto como Suárez entregaba a Diana a otro grupo de hombres. Más tarde habían llegado billetes con supuestos pedidos de auxilio por parte de Diana. En todos los casos se validó que la información era completamente falsa. Era una constante que había personas detrás que trataban de entorpecer todo el tiempo la investigación. Entretanto, mientras la fiscalía trataba de adjuntar la mayor cantidad de pruebas posibles para inculpar a Suárez, el hombre continuó con su vida con relativa tranquilidad durante varios años. Esta tranquilidad terminó el 12 de abril de 2023 cuando inició el juicio en su contra por la desaparición de Diana Garnica. Habían transcurrido casi seis años desde la desaparición de Diana y a la fecha no se había logrado encontrar su cuerpo, algo que sin duda alguna jugaba en contra de la familia y de la fiscalía. No obstante, ya existían casos en los que se había logrado inculpar sospechosos sin la presencia de un cuerpo. Este era el reto de la fiscalía en este caso. Para tener éxito en el juicio, la fiscalía trató de reconstruir todos los hechos, incluidos los que parecían más aislados. Para ello, llamó a testificar a las hermanas de Diana y otras mujeres que habían vivido en Alderete. Las mujeres dijeron que testificaron en contra de Suárez, acusándolo de hostigamiento y acoso. También testificó una expareja del hombre. La mujer dijo que Darío era un hombre que no sabía controlar sus impulsos íntimos y que había llegado a tener con ella comportamientos violentos. El hombre había tenido innumerables parejas a lo largo de su vida y era padre de varios pequeños, por lo que jamás había respondido por ninguno. Su comportamiento con las mujeres siempre había sido violento, testificó su expareja. Además de eso, las autoridades adjuntaron como evidencia el hecho de que el hombre hubiese borrado todos los mensajes que le había enviado a la joven. También el comportamiento uidizo que había tenido y la falta de claridad en sus testimonios. Pero digamos que la prueba más objetiva que las autoridades adjuntaron fueron unos documentos encontrados en la casa de Suárez. Estos habían pasado por pruebas de peritaje caligráfico y se evidenció que habían sido escritas por el propio Darío. En ellas, el hombre hablaba de su particular atracción por Diana, de los posibles móviles que tendría para llevarla a un lugar lejano y hasta de la intención de desaparecer su cuerpo. El hecho de que no hubiese un cuerpo fue el motivo principal utilizado por la defensa para pedir la absolución del cliente. La fiscalía respondió que era imposible que se encontrara un cuerpo porque el propio Suárez se había encargado de desaparecerlo. Gracias a las pruebas aportadas por la fiscalía, Darío Suárez fue encontrado culpable y sentenciado a la máxima pena en Argentina, que son 35 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado con alevosía. El hombre negó todas las acusaciones a pesar de que en ese sentido se hizo justicia. Los familiares exigen al hombre que revelen qué hizo con el cuerpo de Diana, pues esperan que esta verdad sea revelada algún día para que ellos puedan tener paz. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas, la primera con el botón de Supergracias que se ubica ahí abajo justo al lado del botón Compartir, o también vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!